Dios es noticia, informa. Inicio del ciclo escolar en el Seminario Palafoxiano. Este miércoles 10 de agosto, con la celebración de la Santa Misa, ha comenzado oficialmente el ciclo escolar 2022-2023 en el Pontificio Seminario Palafoxiano, misma que presidió el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, con la presencia del Padre Rector Marco Antonio González Bañuelos, equipo formador, claustro de maestros y la gran comunidad del seminario. En su homilía, Monseñor Víctor invitó a los seminaristas a iniciar con mucha fe, con mucho entusiasmo este ciclo e invocar al Espíritu Santo para que todo lo que se inicia, Dios lo lleve a buen término. Con mucha fe, con mucho entusiasmo nuestro semestre, nuestro nuevo curso escolar y esperemos en Dios llevarlo a buen término. También dio la bienvenida al presbítero Rodrigo Castro Salazar como profesor y asesor y al presbítero doctor Jaime Vázquez Sánchez, presbítero maestro José Luis Bautista, presbítero licenciado Rodolfo Orozco Gil y al señor doctor Jorge Medina Delgadillo como profesores en el Seminario Mayor, que conforme a los cánones 239 y 253 dicta nombrar profesores competentes que en el colegio seminario colaboren en la formación de los futuros sacerdotes. Doy la bienvenida a los padres que se integran, a los profesores que se integran, ánimo. El trabajo en el seminario es una pastoral específica, pues interesantísima, la pastoral de pastores. El Seminario Palafuxiano revive la experiencia de apóstoles reunidos en torno a Jesús resucitado para vivir una sola espiritualidad de comunión con Cristo, Pastor y docilidad a la acción del Espíritu. En el tiempo que estamos aquí, estas cuatro paredes, estas cuatro bardas, cuidan y protegen nuestra vocación sacerdotal. No me refiero a las bardas que están allá, me refiero a las bardas que es la vida de comunidad, la vida sacerdotal, el ambiente sacerdotal que tiene que ver en esta comunidad, el ambiente fraterno, sacerdotal que debe distinguir nuestras casas, nuestras siete casas del Palafuxiano. Sigamos en oración por la perseverancia y santidad de nuestros seminaristas.